Cada blanco en mi mente se vuelve color con verde Y el deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda Y atravesar el bosque que divide nuestras vidas Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti Me enamora, que me ames con tu boca, me enamora Que me eleves hasta el cielo, me enamora Que de ti sea mi alma soñadora, la esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que sepan Volando con el viento Guaparos ¡Ese es solo Juanes! Yo no sé si te merezco, solo sé que aún deseo Que le des luz a mi vida en los días venideros Le doy muy bien los labios Te lo digo muy despacio Todo el resto de mí, todo el resto de mis días Quiero ser tu compañía Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti Me enamora, que me ames con tu boca, me enamora Que me eleves hasta el cielo, me enamora Que de ti sea tu alma soñadora, la esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que sepan Me enamora, que me ames con tu boca, me enamora Que me eleves hasta el cielo, me enamora Que de ti sea tu alma soñadora, la esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que sepan O ahora con mi contento Yeah peace No Gracias por ver el video.